¡Muy bien chicos! Como hoy estamos lunes y todos los lunes tenemos dos cursos. Nuestro segundo curso es del área de personal social. ¡Excelente chicos! Y el día de hoy nos toca trabajar un tema más. Pero para averiguarlo y saber de qué tema iremos a tratar, les voy a invitar a que se pongan cómodos todos ustedes y puedan observar un videíto que la Mili se ha traído. Y ese videíto lo vamos a ver a continuación. Los agentes de tráfico. Hola a mis pequeños amigos. ¡Hola! Hola a Lucio. ¡Hola Lucio! Bien, parece que Lucio se va a perder la clase de hoy. Lástima, porque se trata de un tema muy interesante. Vaya, ahí le tenemos. Y además veo que sí sabe de qué vamos a hablar hoy. De la importancia que tienen las indicaciones de los agentes de tráfico. Anda, déjate de juegos, quítate la gorra y ayúdame con la clase. Para regular el tráfico, existen unas señales pintadas en el suelo. Como las que nos indican los pasos de peatones, por ejemplo. ¡Que es por donde siempre debemos cruzar las calles! Muy bien. Y también existen muchas otras señales colocadas en postes en lugares bien visibles. Como las que Lucio nos acaba de mostrar. Y que todos debemos respetar. Sí, Lucio. Y además, tenemos a nuestros amigos los semáforos. Cuyas luces indican tanto a conductores como a peatones el momento correcto para cruzar la calle. Siempre debemos estar atentos a las indicaciones de los semáforos. Pero por encima de todo, siempre, siempre, tenemos que hacer caso a las indicaciones de los agentes de tráfico. Porque ellos son los únicos que saben en todo momento que ocurre en las calles. Veamos un ejemplo de lo que pasó hace unos días en una calle, muy cerca de aquí. El padre de Víctor muchas mañanas le acompaña a la escuela. Siempre va por el mismo camino. Se lo sabe de memoria y sabe que es el mejor camino. Todo recto desde su casa y después de la tercera calle a la derecha. Pero aquel día un agente de tráfico desviaba los coches a la izquierda. El padre de Víctor tenía prisa y no quería desviarse de su camino. Así que antes de que la gente le viera, aceleró y giró a la derecha. El padre de Víctor lo ha hecho muy mal. Ha estropeado el coche y además tendrá que pagar una multa, ¿verdad, Lucio? En la calle se había producido un socavón y el agente de tráfico estaba allí para evitar que los conductores cayeran en él. Su misión en las calles es hacer que el tráfico circule del mejor modo posible, así como ayudar a los conductores y a los peatones. Ese día, un poco después, mientras Víctor y su padre aún esperaban que una grúa fuera a sacarles del agujero, Carla y su madre llegaron al mismo cruce y el agente les indicó que tomaran el desvío. La madre de Carla solo tuvo que dar una pequeña vuelta y llegó a la escuela sin más contratiempos. Por nuestro bien, siempre debemos seguir las indicaciones de los agentes de tráfico, como ha hecho la madre de Carla, que por supuesto se merece luz verde, Lucio. Por hoy, esto ha sido todo, amiguitos. Y recordad, si de los agentes seguimos la indicación, ¡mejoramos la seguridad y la circulación! Muy bien. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Excelente, chicos! Como nosotros pudimos observar, vamos a trabajar sobre la seguridad vial. ¿Verdad, mis niños? Muy bien, chicos. Si nosotros seguimos todos las señales de tránsito que se nos indica, entonces nosotros vamos a poder estar seguros. ¿Verdad, chicos? Porque la seguridad vial es un conjunto de acciones que a nosotros, chicos, nos va a garantizar el funcionamiento de la circulación de tránsito. ¿Verdad? Y como les dije, si nosotros seguimos todas las recomendaciones, entonces estaremos protegidos y seguros. Pero si no hacemos caso de ninguna de las señales que aparecen, entonces nos podemos accidentar. ¿Sabían que las personas, cuando transitamos por la calle, somos peatones? ¿Lo sabían, chicos? Pero las personas que tienen un vehículo y conducen, ya sea en auto, ¿no verás, chicos? Ya sea en auto o en bicicleta o en moto-taxi o en moto-lineal o en camiones o en todos los vehículos y medio de transporte que hay, a esas personas se les llama conductores. ¿No sabían, chicos? Bueno, ahora lo saben. Recuerden que cuando nosotros andamos caminando por las calles, nos llamamos peatones. Y los que tienen a cargo manejando un vehículo son conductores. ¡Excelente! Muy bien, mis niños. Vamos a darnos algunos ejemplos de nuestra seguridad vial. Miren, por ejemplo. Allá aparece un cartel. ¿Qué significa? Dice stop. Que no quiere decir que nosotros paremos. ¿Verdad? Hay otro, hay otro, otro cartel. Ese cartel, ahí significa, hay una bicicleta. Significa que solamente por ahí puede transitar las personas que tienen bicicletas, más no los que tienen auto porque se pueden accidentar y pueden chocar. ¿Verdad, chicos? ¡Excelente! Pero si nosotros vemos esto, miren. Son rayas con un carro hacia abajo. Quiere decir que el conductor debe estar atento porque puede irse contra un abismo. Está de bajada. Y tiene que bajar la velocidad. ¿Verdad, mis niños? ¡Excelente, chicos! Y si ven estas líneas, nos indica que en ahí, en ese camino de la pista, hay curvas. Y dice, es una zona peligrosa. Entonces, hay que estar atentos, chicos, a todos los que nosotros observamos, a todas las señales de tránsito que se nos indica. ¡Excelente, mi niño! Pero nosotros acá, ¿cómo lo podemos nosotros desarrollar lo que es la seguridad vial? Miren atrás la imagen. ¿Lo observan? ¿Qué hay ahí? ¿Qué observan ustedes? ¿Qué observan en esta escena que está acá? ¡Ah! Muy bien. Hay personas. ¿Verdad, chicos? ¡Excelente! Hay personas que están caminando. ¿Por dónde? A ver, ¿quién me dice? ¿Por dónde? Por esas líneas blancas, ¿verdad, chicos? Esas líneas blancas se llaman cruces peatonales o también se llaman paso de cebra. Son de color blanco, por eso. En donde eso significa que nosotros debemos de pasar por ahí. Y no por cualquier lado, chicos. Solamente debemos de pasar por donde están esas líneas blancas. Porque esas líneas blancas son especialmente para los peatones como nosotros, donde nosotros vamos a poder cruzar de un lugar a otro lugar donde queremos transitar. ¡Excelente, chicos! Vamos a mostrar otra imagen. Miren. ¿Observan, chicos, la imagen? ¡Excelente! ¿Qué nos indica esta imagen de acá? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué está haciendo el conductor? ¿La acción que el conductor está realizando estará correcta? No, ¿verdad, chicos? Porque el conductor está distraído con el celular. Y miren. Casi se accidenta. Casi atropella a una persona que está transitando por la línea peatonal. No se dio cuenta por estar distraído con el celular. ¿Él está respetando la seguridad vial? No, ¿verdad, chicos? Vamos a ponerle una carita triste. ¡Siguiente imagen, chicos! Miren. ¿Qué observan? ¿Lo conocen? Sí. Muchas veces les he explicado. ¿Cómo se llamará esto? ¡Ajá! Muy bien. Es un semáforo, ¿verdad, chicos? Donde tiene tres luces. ¿Cuántas luces tiene? Tres. ¿Y cuáles son? Muy bien. Rojo, amarillo y verde. Ustedes recuerdan la canción cuando dice Rojo para parar, amarillo. ¿Para qué era? Para reflexionar, ¿verdad? Verde para pasar, ir nuevamente rojo para parar. ¿Se recuerdan? ¿Qué les parece si escuchamos la canción? ¿Quieren escucharla conmigo? Muy bien. Entonces, lo vamos a escuchar así. Tráfico. Miremos el semáforo con atención. Un robot tricolor que está en la calle llama la atención. Y dice Con rojo no pasarás, no, 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 no. Con amarillo presta atención, porque cambio de color. Con verde avanzarás, sí, 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 sí. Y todo vuelve a empezar, atención, atención. Camina por la vereda, si en la esquina ves una cebra. Es el paso peatonal, da el lugar para cruzar. Soy un robot tricolor, me parezco al camaleón. Voy cambiando de color, y te llamo la atención. El semáforo se malogró, no pienses que no hay solución. Porque el que toma su lugar, es el policía que vendrá y te dará la señal. Verde para pasar, y ámbar para reflexionar. Rojo para parar, y nuevamente verde para pasar. Verde para pasar, y ámbar para reflexionar. Rojo para parar, oh yeah. Y nuevamente verde para pasar. Excelente, chicos, como ustedes pudieron escuchar en el video que decía rojo para parar, amarillo para reflexionar, o ámbar, ¿verdad? Muchos lo conocen como amarillo o ámbar. Verde para pasar, muy bien, mis niños. Entonces, vamos a recordarnos. Cuando la luz prende de color rojo, quiere decir que vamos a pasar. Cuando sale el color ámbar, que es el amarillo, palpitea, quiere decir que nosotros vamos a pensar, a reflexionar, y a estar muy atentos antes de cruzar. Porque puede cambiar a verde, y ahí sí que puede pasar el carro, y nos puede atropellar, ¿verdad, chicos? Muy bien. Entonces, respetemos también eso. Recuerden, rojo es para parar, amarillo para reflexionar, verde para pasar. ¿Verdad, chicos? Excelente. Ahora, vamos a continuar viendo otras imágenes. ¿Quieren seguir viendo, chicos? Excelente. Miren, mis niños, esta imagen de acá. Vemos ahí, a una pista, con otro ambiente, donde solamente, y está el cártel indicando, que solamente puede pasar la bicicleta por ahí, y por ahí podrían pasar los autos. No, ¿verdad, chicos? Porque es solamente para bicicletas. No puede transitar a un auto porque es muy pequeño, ¿verdad? Porque las bicicletas son muy angostas y muy delgaditas. En cambio, los autos son más gorditos. Excelente, chicos. Siguiente imagen, entonces. Vamos a observar. Miren, hay una imagen donde los niños están cruzando por el paso de cebra o el cruce peatonal. ¿Pero los niños estarán cruzando solos? No, ¿verdad, chicos? Están cruzando con ayuda de un adulto y siempre agarraditos de la mano. Recuerden, chicos, cuando ustedes salgan a la calle a pasear con mamá o papá, no se vayan corriendo porque ustedes mismos pueden ocasionar un accidente. Sí, chicos, cuando ustedes van a cruzar, cójanse bien de la mano de mamá o de papá o del tío o de un adulto que está a su costado para que ustedes puedan estar protegidos. Porque si ustedes pasan sin ellos, puede haber que pase un auto rápido y les puede atropellar y van a ir al hospital, chicos. Y no queremos eso, ¿verdad? Muy bien, mis niños. Si están jugando, hay que tener cuidado igual con los medios de transporte que pasan. ¿Sí, chicos? Excelente, mis niños. Entonces, el día de hoy, chicos, en el área de personal social, hemos aprendido acerca de la seguridad vial. En donde ya, como les había dicho anteriormente, entonces hay que respetar las acciones, ¿verdad? Muy bien, mis niños. Para garantizar el buen funcionamiento de la circulación de los tránsitos. Circulización es cuando los carros andan o cuando transitan, ¿verdad, chicos? Excelente. Entonces, no se olviden que el tema de hoy fue seguridad vial. Si ustedes la respetan, estaremos seguros y protegidos. Y ojo, chicos, hay que estar pendientes de los carteles que a veces hay ahí por las esquinas. Y, sobre todo, recuerden bien que debemos de cruzar por el cruce peatonal que está hecho para nosotros. Para transitar por ahí y poder irnos a pasear. Acá en Gourmet sí lo hay. Si ustedes se han dado cuenta, cuando están en el Chavín Farma para que crucen a la plaza, hay ahí el paso de cebra. Entonces, yo paso por ahí. No puedo pasar por cualquier lado porque las motos, ahí los motos o los carros se detienen ahí antes del paso de cebra. Así como la imagen que está acá, miren. Allí están las rayitas, pero los carros, ¿dónde se detienen? ¿En las rayitas blancas? No, ¿verdad? Se detienen detrás de las líneas blancas. Porque las líneas blancas están hechas para nosotros, para transitar por ahí. Muy bien, mis niños. Entonces, espero les haya gustado el tema de hoy. Así que ahora me despido de ustedes con un fuerte beso y un fuerte abrazo. Pero antes, nos vamos a poner de pie para cantar la canción de despedida. Y lo vamos a hacer así. Me he divertido hoy, cantando y bailando voy. Nuestro día terminó, diremos todos adiós. Con una mano arriba, adiós, adiós. Con la otra manito arriba, adiós, adiós. Moviendo la cabeza, adiós, adiós. Moviendo los piecitos, adiós, adiós. Mandando muchos besitos y abrazos por montón. No, 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 no.